Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Cuando hablamos de la revolución que se está viviendo actualmente en la Fórmula 1, no solamente nos referimos a los típicos cambios regulatorios que hemos tenido en toda la historia de la misma. Por ejemplo, en 2009, con unas nuevas regulaciones técnicas, una nueva concepción de monoplaza respecto a sus predecesores, en 2017 exactamente igual, más anchos, donde la aerodinámica era muchísimo mayor, o en 2014 con esa nueva arquitectura de motores, los V6 turbo híbridos que todavía conservamos en la actualidad, sino que va más allá, va mucho más allá, tendremos esa nueva reglamentación técnica, con una nueva concepción de coches para que los pilotos se sientan más a gusto a la hora de seguir a un piloto y batallas más cercanas y más intensas, el favorecer el espectáculo, que no haya tanto aire sucio como se tiene en la actualidad. Ese es el principal cometido y ese cometido va acompañado de un reinicio, porque los coches de 2022 no tienen demasiado que ver con los de 2021 y es una gran oportunidad. Y lamentablemente no todas podrán dar con la tecla y veremos diferencias en la parrilla, a lo mejor incluso más de las que tenemos actualmente, pero no es un reglamento pensado para 2022, que también es un reglamento pensado más a largo plazo, unido a lo que es verdaderamente la revolución, ese tan cacareado límite presupuestario de 145 millones de dólares, para que os hagáis una idea, McLaren, que es un equipo que se ha estado justamente detrás de los grandes, de los intocables, ha tenido la mitad de presupuesto en estos últimos años que Mercedes, que Ferrari, e incluso que Red Bull. Y así obviamente es imposible competir, y más si viene de donde venía McLaren con un déficit tan grande respecto a estas. Y ya puede ser lo más eficiente del mundo que no vas a conseguir cerrar esa brecha. Entonces si unimos a una McLaren, que va a tener, va a disponer del mismo presupuesto, ahora sí, que Mercedes, que Ferrari, que Red Bull, a una Aston Martin, que va a tener el mismo presupuesto que estas, etcétera, 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 sumado a un reinicio en el reglamento técnico, pues eso da una oportunidad muy suculenta para esos equipos que están creciendo, que se están armando tan bien en esa zona intermedia de la parrilla. Y también para los pequeños, porque los grandes no podrán gastar tanto y serán los principales perjudicados. Se igualarán más las fuerzas en este campo que ha sido tan desigual y que se ha ido, además, agrandando esa desigualdad con el paso de los años y con la inclusión de esta era híbrida. Mercedes, Ferrari y Red Bull se han destacado de sobremanera. Y no ha habido nadie que le eche el guante, a no ser que haya una mega factoría detrás metiendo ahí billetes a montones. Cosa que tuvo McLaren en un momento dado con Honda, pero no salió demasiado bien. Pero de lo que no se ha hablado tanto, y me parece igual o más importante o que puede marcar más la diferencia que el límite presupuestario, son los handicaps. Y de ello vamos a hablar en este vídeo. Esos handicaps que es, ni más ni menos, el limitar, el ajustar, tanto los cálculos que pueden hacer en CFD como el tiempo que pueden estar en el túnel de viento de cada una de las escuterías dependiendo de su posición en el mundial de constructores. Si quedas más arriba, tendrás menos tiempo para desarrollar tu nuevo coche que el último. Y ahí tendréis en pantalla, junto a los porcentajes, lo que han podido desarrollar del 1 de enero al 30 de junio. Del tiempo total que tienen los equipos para desarrollar tanto su coche de ese año como del año que viene, en este caso de 2021 y de 2022, Mercedes solamente ha podido aprovechar de ese 1 de enero al 30 de junio el 90% del tiempo disponible. Red Bull el 92,5, un 2,5% más que Mercedes. Una ventaja para Red Bull aquí. McLaren un 95%, un 2,5 más que Red Bull y un 5 más que Mercedes. Estamos hablando ya de cifras más considerables. Aston Martin un 97,5. Alpine el 100%. Pero es que a partir de Alpine ya pueden incluso estar más tiempo del que está previamente asignado. Ferrari un 102,5%. Alfa Tauri un 105%. Alfa Romeo un 107,5%. Haas un 110%. Y Williams un 112,5%. De Mercedes a Williams hay un 22,5% de diferencia. Entonces esto en teoría, veremos cómo funciona finalmente, debería ser así, producirá una igualdad en la parrilla. Ya que las más grandes, las que mejor resultados consigan, tendrán menos tiempo para desarrollar sus nuevos coches o nuevas piezas. Lo que quiera que sea. Y los más lentos, un mejor. Algo similar a lo que se produce por ejemplo en el draft de la NBA. Que los que peor quedan en la clasificación, pues pueden elegir un mejor jugador. A ver, no se puede comparar, pero algo tal que así. ¿Para qué es esto? Obviamente está muy claro. Para intentar igualar la parrilla. El darle oportunidades a los equipos de media y de baja parrilla. El hacer que el más eficiente, debido a ese límite presupuestario, pueda ganar. El que mejor trabajo haga, gane. El que la conducción de los pilotos marque una gran diferencia. Y creo que esto es sobre todo lo más importante. Y ojo, porque estos son los porcentajes de este año. Pero a partir del año que viene, se incrementan. Así que habrá más diferencia entre posición y posición. Ahora mismo es un 2,5%. Pero es que a partir del año que viene, va a ser, si no recuerdo mal, de un 5%. Es que claro, si empezamos a sumar cosas. Ese handicap, ese techo presupuestario. Que es algo que no imaginábamos que se instaurara en la Fórmula 1. Que estaba muy anclada en el pasado. Y creo que sobre todo el límite presupuestario era necesario. Era muy necesario. Y el handicap me parece una buena idea para intentar igualar al máximo esa parrilla. Que esté lo más compacta posible. Y sea el piloto el que marque esa diferencia. Y ese reinicio para todos. Vamos abocados en, no 2022, pero 2023, 2024, 2025. A una igualdad que cada vez se debería hacer más patente. Pero lo que yo no sabía y no tenía en cuenta. Es que el año se divide en dos. Y me parece genial que lo hagan tal que así. Del 1 al 30 de junio están esos porcentajes que os he comentado previamente. Que son la clasificación, básicamente, del Mundial 2020. Y del 30 de junio al 31 de diciembre es la clasificación del Mundial de ese año. Que estaba en ese 30 de junio. Que era la siguiente. Y aquí vemos que hay ciertos beneficiados y ciertos perjudicados. Pero es lo que la pista ha decidido. Esto es ya hilar muy fino para ir conforme va la clasificación. Y que los rendimientos se igualen de la manera más exacta posible. Y podemos decir que hasta el 31 de diciembre, Red Bull y Mercedes van a tener el mismo tiempo de desarrollo. Aquí no hay ninguna ventaja para ninguno de los dos. Aunque hay que decir que la más perjudicada con ese cambio a partir del 30 de junio es Red Bull. Y va a ser Red Bull que no va a tener esa ligera ventaja que sí tenía al principio de temporada por su buen hacer este 2021. Red Bull es una de las mayores perjudicadas. Pero la que más, con muchísima diferencia, es Ferrari. Que pasa de un 102,5% a solamente un 97,5% por su buen hacer este 2021 respecto al SF1000. Que fue una calamidad. Y también Alfa Tauri que en ese momento estaba quinta en el Mundial de Constructores. Cuando el año pasado terminaron en séptima posición. Es un 5% de diferencia. Y las más beneficiadas son Mercedes que va a tener un 2,5 más que a principio de año. Aston Martin que con el descalabro de este pues suma un 5% extra. Y el equipo Alpine que también suma un 5% extra. La vemos pues beneficiadas y perjudicadas. Pero dependiendo de lo que han hecho en el Campeonato de Constructores. No tiene más. Y nadie externo lo ha modificado. Es una penalización por su buen hacer. Que claro, dicho así, que es injusto. Sí. Pero claro, si nos ponemos de tiquismiquis, también es injusto que los equipos grandes tengan el doble que los de la zona intermedia. No están en igualdad de condiciones como para poder luchar. También sería injusto. Las injusticias están a la orden del día. Pero casi prefiero esta injusticia que la otra. Al final puede ser espectacular. La intención la verdad es que es buenísima. Y dentro de lo que hay por el automovilismo, el balance of performance, el meterle peso extra a un coche para limitar su rendimiento. Pues esta es, entre comillas, la manera más natural de poder hacer una conversión o de poder juntar e igualar los coches. Y fomentando eso. Que si quieres seguir ganando, sé más eficiente. Hazlo mejor. Oportunidades para las pequeñas. Oportunidades para todos. Que ellos también puedan demostrar su talento. Que los pilotos puedan marcar la diferencia dentro de esa igualdad que vamos a tener. La Fórmula 1 quiere pasar al siguiente nivel en estos próximos años. La intención está ahí. Veremos los resultados. Hay muchas ganas de verlos, la verdad. Y nos comenta el equipo Mercedes cómo es convivir con esto. Ya que se instauró a partir del 1 de enero. Tanto el límite presupuestario como también esas limitaciones en las pruebas aerodinámicas. Tuvimos la suerte de ser buenos el año pasado. Y por desgracia pagaremos el precio de eso un poco en 2021 y más allá. Porque llegamos a utilizar menos ese activo fundamental. El túnel de viento y el CFD. Para nosotros el reto ha sido cómo reaccionar ante esta nueva normativa de la forma más positiva posible. Cómo podemos asegurarnos de que no nos castigue. Y ahí el reto ha sido, bueno, si no se nos permite utilizar tanto nuestro túnel de viento y nuestro CFD como antes. Cómo podríamos adaptar nuestro trabajo para sacar más y más provecho de cada oportunidad en ese túnel de viento. Solo tenemos una sesión en el túnel de viento. Hagamos que sea lo más valioso posible para nosotros. Si solo se nos permite hacer una pequeña cantidad de cálculos CFD. Hagamos que la metodología y el enfoque de esos cálculos sean lo más valiosos posibles. Así que hemos intentado adaptar nuestro planteamiento a esto. De modo que mitiguemos y quizá incluso compensemos completamente el efecto de esta reducción. De lo que nos permite utilizar estas herramientas fundamentales. Bueno, lo que nos comentan desde Mercedes es que tienen que estar rascándose la cabeza para tratar de ser lo más eficientes posibles. Y compensar ese tiempo que no van a poder estar ahí. Cuando en estos últimos años podrían estar con muchísima más libertad. Y podrían probar muchas más cosas de las que van a poder probar a partir de ahora. Ahora van a tener que ir con el trabajo mucho más claro. Y hablando de Mercedes, también de Red Bull. Vamos a asistir a algo curioso que suele dar. Cuando el año siguiente hay un cambio tan gordo de reglamentación. Y es que los equipos de zona intermedia, los equipos de zona baja. Sobre todo los equipos que no están luchando por nada sumamente importante. Como es un campeonato del mundo. Van dejando el desarrollo paulatinamente. Primero los que están en la parte baja. Los que no luchan por nada. Después los que están en la zona intermedia. Tienen un poquito más de presupuesto. Y están luchando por algo. Y por último los que están compitiendo por el mundial. Que seguramente vayan a seguir evolucionando. Al menos hasta la parte final del mundial. O acercándose bastante a ella. Que son Mercedes y Red Bull. Todos los equipos que sepamos. Excepto McLaren que ha dicho que todavía va a traer alguna pequeña cosita. Pero nada demasiado importante. Han parado el desarrollo. Y el 100% de los recursos está puesto en 2022. Pero Mercedes y Red Bull no pueden hacer esto. Y vamos a ver como Mercedes y Red Bull se quedan literalmente solas. Desarrollando los coches de 2021. Lo que hará obviamente que Red Bull y Mercedes se despeguen incluso más. De esa zona intermedia de la parrilla. Y lo que veíamos al principio de temporada. En algunos circuitos que McLaren podía apantarle cara. Y dar sorpresas. O que Ferrari también podía hacerlo. Pues va a ir o debería ir desapareciendo. Al final es algo normal. No vas a dejar de lado este campeonato. Sin saber que es lo que puede pasar en 2022. O como vas a estar ahí. A lo mejor dejas de lado 2021 que podías haber ganado el mundial. Para centrarte en 2022. Y no ganas 2021 ni 2022. Y te quedas con una mano delante y otra detrás. Y habrías invertido entre comillas mal tus recursos. Cuando tienes la oportunidad tienes que ir a por ello. Y Red Bull y Mercedes van a intentar ir a por ello. Es que están obligados a ello. Y esto podría limitar su desarrollo de cara a 2022. Y poner más problemas aparte de ese límite presupuestario. Aparte de esos handicaps. Para que veamos alguna sorpresilla que otra en 2022. Porque quien dé con la tecla. Puede llevarse el campeonato. Y puede ser perfectamente una McLaren. Una Aston Martin. Una Alpine. Y no sé si una Alfa Romeo. En lugar de decir vaya a cambia A, B, C, D, E y F. Ha quedado claro que será una hoja en blanco. Es un reinicio. Dice Matia Binotto. Creo que así es como lo vemos. Como equipo y como deporte. Todos somos conscientes de eso. Estemos delante o detrás. Somos conscientes de que habrá cambios. Ha habido muchos cambios. La normativa ha habido cambios en el pasado. Quizá no de esta magnitud. Sabemos que existe un verdadero potencial. Para cambiar el orden de la parrilla. En términos del mayor desafío a partir de ahora. Creo que en fase final. Probablemente lo serán las regulaciones aerodinámicas. Y la forma en la que logramos que interactúen con la suspensión. Esos son probablemente los dos factores más importantes. Junto con los neumáticos. No creo que todo dependa del rendimiento de los neumáticos. Pero creo que estará en la combinación de los conceptos del monoplaza. Las reglas nuevas. La aerodinámica. Cómo interactúan con los neumáticos. Y cómo hacemos que todo funcione. Creo que vamos a ver sorpresas. Tenemos el potencial de ver sorpresas también en los equipos de la zona media. Es un riesgo y una oportunidad para todos. La escudería Ferrari se espera sorpresas el año que viene. Y que haya un equipo de la zona media que logre dar con la tecla. Que encuentre algo que incluso ellos han podido rascar. Han podido observar. Y se planten ahí arriba. Sorprendan. Pegan un salto de rendimiento increíble. Que va a ser un invierno a ciegas para todos. Porque si este año te podrías hacer pensamiento. De bueno, este lleva una línea ascendente. Este lleva una línea descendente. Hay confianza en este equipo. Hay menos en este. Y podrías ordenarlos hasta cierto punto. Y no. Para 2022 es que puede ser una locura. Podemos encontrarnos cualquier tipo de parrilla. Hombre, los equipos asentados tienen más posibilidades de hacer un buen coche que los que no. Pero también podemos encontrarnos con sorpresas. Que en otro tipo de circunstancias no serían posibles. Encima ayudados de esos hándicaps. Y de ese límite presupuestario. Lo que lo hace incluso más intrigante aún. Y que estemos deseando con más fuerza que llegue. Y lo mejor es que todo está aquí. A la vuelta de la esquina. Luego todo se irá igualando. Todos los equipos irán convergiendo. Pero recordemos lo que sucedió en 2009 con BrownGP. Es solo un ejemplo. Pero nos podemos encontrar no con algo igual. Porque se ha encargado a la FIA de limar todas las zonas grises posibles. Incluso los equipos reportaron en su momento zonas grises para que las eliminaran. Pero seguro que los géneros de los 10 equipos algo encontrarán. Y el que consiga dar con la tecla correcta. Tiene mucho a ganar. Pero también es un riesgo a perderlo todo. Como vimos en 2009. Ferrari o con McLaren por ejemplo. Que estuvieron desaparecidas. Y un paso atrás gigantesco respecto a 2008. Por eso vemos sobre todo los equipos de media baja parrilla con tanta ilusión. Con tanta emoción. Porque tienen licencia para soñar. Que luego se consiga no. Es otra historia. Pero hay esa posibilidad. Y a todas estas bondades que nos podría dar la F1 de los próximos años. Y a esta revolución le sumamos. La parrilla tan talentosa que tenemos en la actualidad. Y forman un cóctel. Quiero bebérmelo ya. Podemos entrar en una de las épocas doradas dentro de la F1. Tenemos muchas expectativas. Tenemos mucha ilusión. Y ojalá que esa ilusión se transforme en realidad. Ahora mismo el hype está por mil. Dejadme en los comentarios que opináis acerca de todo esto. Recuerda que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming. A patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital. Lo tendréis ahí al mejor precio. Aparte de aprovechar ese pizazo. Apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tienes ofertas que se van renovando día tras día. Tanto de Switch como de PC, de Playstation, de Xbox. Echad un pizazo si os interesa. Y también el sorteo que estamos realizando con Instant Gaming. Del videojuego que vosotros erijáis. El que queráis de toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. A final de mes se dará a conocer el ganado. Participar si no lo habéis hecho todavía. El mes pasado uno de vosotros se llevó el Fórmula 1 2021. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like. Nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. Gracias.